depositó en mi corazón déjeme si usted tiene la la palabra del señor puede ir buscando el libro de Abacuc el libro de Abacuc el capítulo 3 gracias Espíritu Santo tú eres grande y poderoso Señor déjeme ver si yo puedo compartir por acá gracias Señor miren como dice vamos a compartir esta palabra mis hermanos para traer algo poderoso a cada una de nuestras vidas en esta noche el libro de Abacuc capítulo 3 el versículo 2 miren como dice acá dice he oído tu palabra y temí oh Jehová aviva tu obra en medio de los tiempos en medio de los tiempos hazla conocer en la ira acuérdate de la misericordia dice ahí en la ira acuérdate de la misericordia oh Jehová he oído tu palabra y temí oh Jehová aviva tu obra en medio de los tiempos en medio de los tiempos en medio de los tiempos hazla conocer en la ira acuérdate de la misericordia mientras verdad el señor ponía en mi corazón esta porción de las escrituras y obviamente ella verdad tiene un contexto pero siempre Dios en el espíritu le da uno una palabra para direccionar nuestro corazón hacia una manera de caminar en las cosas del señor y yo quería dirigir esto a cuando nosotros escuchamos una palabra que proviene de Dios pero no la comprendemos hay veces que nosotros escuchamos una palabra del señor y al no comprender la palabra que Dios nos da comenzamos a sentir temor el camas gracias señor o sea que hay veces que Dios va a traer una palabra a nuestras vidas y la falta de comprensión que nosotros tenemos hacia esa palabra puede provocar un temor en cada una de nuestras vidas y eso es algo que es importante que nosotros lo tengamos claro porque hay diferentes sucesos hay diferentes sucesos en el sagrado libro donde encontramos que hubieron personas donde Dios les dio una palabra y al ellos no comprender lo que Dios había hablado comenzaron a tener miedo esa palabra que hay ahí de miedo que dice he oído tu palabra y temí esa palabra proviene de la palabra yare yare que realmente significa amedrentar amedrentar Abacuc este profeta era un hombre muy especial en esos tiempos quizás habían hombres con mucha más revelación que él con mucho más entendimiento que él pero había algo que caracterizaba Abacuc y lo vamos a ver en las siguientes palabras que él menciona y una cosa es que nosotros tengamos temor por lo que provoca una palabra del Señor que te quiero decir con esto un momento donde Jesús le camasanda aquí siento el fuego del Señor un momento donde Jesús le da una palabra a los discípulos y Jesús le dice a los mismos discípulos pasemos al otro lado yo sé que usted ha escuchado quizás 500.000 predicaciones de este escenario pero en esta noche realícelo de esta forma Jesús le dice a ellos pasemos al otro lado al decirle pasemos al otro lado eso es una palabra que proviene del mismo Dios si le está diciendo pasemos al otro lado te está diciendo que si esa palabra proviene de la boca del Señor también tiene una garantía Dios lo que está diciendo es en pocas palabras van a llegar al otro lado pero que es lo que sucede con esto que cuando los discípulos saben el sagrado libro describe que a ellos les agarra una tormenta ay señoría yo quiero entrelazar la expresión de Habacuc con lo que aconteció en la vida de los discípulos aunque son dos escenarios distintos y tienen un contexto teológico completamente distinto pero vuelvo y repito quiero sustraer esto para traer una enseñanza y hay veces que ya Dios te ha dado a ti una palabra Dios me ha dado a mí una palabra pero nosotros lo que estamos viendo es todo lo contrario a la palabra que el señor nos dio hay veces que Dios te dice te voy a entregar esto en tus manos pero tú estás viendo eso que Dios habló muy lejos distanciado de tus manos lo ves como algo imposible pero esta palabra ya haré que es amedrentar es lo que es lo que es lo que es lo que nace cuando un hombre no entiende la palabra del señor en algunos casos en algunos casos y tienes que analizarte en esta noche si tú estás caminando bajo la palabra ya haré o has creído en la palabra que ya Dios habló porque lo que pasa es que cuando nosotros estamos amedrentados creemos que no vamos a cambiar creemos que no lo vamos a lograr y creemos que aquello por lo que hemos estado pidiéndole al señor clamando orando nunca llegará a nuestras manos hay una cosa que quiero decirte en esta hora que Abacub la desató Abacub comienza y dice he oído tu palabra y temí ¿cuántos de ustedes no han sentido temor? no me levanten si usted no lo hace la foto lo hace por usted amén amén muchas veces hay cosas por las cuales tú estás pidiendo que provocan temor hay ciertas cosas que deseamos que estuviesen en nuestra vida puede ser ver a tu hijo realizado y tienes el temor de que llegue el final de tus días y no ver a tu hija realizada no ver a tu hijo realizado ver un hogar destruido relaciones destruidas problemas familiares destruidos cosas que nos afectan realmente como seres humanos el círculo el núcleo familiar destruido y esto provoca miedo yo me imagino en la vida de mi madre hablo de mi madre porque es la que está presente en la clase mi padre ya partió partió de esta tierra y por eso hago mención de mi madre pero yo me imagino el temor que debe de haber sufrido mi madre en la condición en la que yo estaba amén yo me imagino el desespero de una madre de ver a un hijo que la droga lo está consumiendo que ha fallado desaparecido tú lo ves físicamente y puedes ver que las drogas lo están consumiendo con los ojos rojos en problemas aquí y allá eso debe de ser algo devastador para una madre es inevitable sentir ese temor es inevitable que tú sientas llaré es inevitable que estés amedrentada que estés amedrentado pero Habacuc menciona unas palabras bien poderosas que quiero que usted lo grabe en las fibras de su alma y es que Habacuc dice dice oh Jehová aviva tu obra en medio de los tiempos en medio de los tiempos hazla conocer mire ay papá esa palabra es Inosco o Yadá está diciendo está diciendo Habacuc hazla conocer hazla conocer está diciendo él que si no la entienden si no la entienden por información que la entiendan por revelación no alguien tiene que recibir esto Habacuc está diciendo aviva tu obra está diciendo si no la van a conocer por información que la conozcan por revelación lo que te estoy diciendo es que hay gente por la que tú estás orando que la información que tú le traes no les cambia la vida la información que tú les traes quizás no provoca un cambio en ello quizás te dice mami no me hables más eso tú estás loca mi hermano ya no me hables más eso me tienes loco la información la información no está provocando un cambio pero Habacuc se va más allá Habacuc menciona la palabra ya no Habacuc está diciendo si no es por la información que te conozcan entonces por revelación lo que te estoy diciendo en esta hora de parte del Dios de los cielos es que la misma oración que hizo Habacuc es la oración que nosotros tenemos que hacer debemos de sustraer este ejemplo y comenzar a aclamar al Señor y decirle Padre yo tengo limitaciones mi intelecto tiene limitaciones mi humanidad está llena de obstáculos tengo límites mentales pero yo sé que en la fe no hay límites si esta persona no recibe lo que yo le hablo ni lo que está viendo por favor revelatele aviva tu obra en medio de los tiempos Dios tiene el poder para revelárselo a cualquier hombre de la manera que usted menos se lo imagina de la manera que usted menos se lo imagina Dios lo hace de la manera que le pasa a usted por la mente por eso cuando yo oro por gente incrédula por gente que no cree en mi misma familia en mi núcleo familiar gente que yo deseo que le sirva al Señor pero que sé que tienen una postura un poco como un ateo que son incrédulos yo nunca le digo al Señor que experiencia le debe dar sino que cuando yo clamo al Señor yo le digo a Dios tú sabes cómo convencer a una persona con esa mentalidad tú eres el que sabe qué hacer con ellos tú eres el que sabe cómo les vas a tocar tú eres el que sabe cómo vas a conquistar ese corazón y hay que hacer hay que hacer entrar en esa dimensión ya da decirle al Señor decirle al Señor que te conozcan avívate de tal manera que te conozcan si no por información que te conozcan por revelación revelate de una manera extraordinaria de una manera pegrosa por eso quiero sembrar esta palabra en esta noche y decirte que estás bajo la dimensión si te sientes amedrentada te sientes amedrentado entiende que no eres el único hay profetas en la palabra del Señor que pasaron por cosas similares a las de nosotros de hecho cosas peores que quizás la que tú y yo estamos pasando pero si seguimos leyendo no sé si usted tiene la palabra luego dice en medio de los tiempos hazla a conocer en la ira acuérdate de la misericordia Dios vendrá de Temán el santo de los montes de Parán dice su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza y el resplendor fue como una luz y rayos brillantes salían de su mano y ahí estaba escondido su poder dice hermano Dios es un Dios de poder pero el Señor espera que aunque nosotros veamos lo contrario le sigamos creyendo a la palabra que tal y si nosotros estamos pasando un proceso donde a ti te dieron una palabra Dios te dijo a través de un profeta o Dios te habló a ti mismo a tu corazón y te dijo yo te voy a entregar esto vamos a poner un ejemplo vamos a poner un ejemplo tu hijo me va a servir tu hijo me va a servir y tú tienes un hijo en el hogar que está atado en las drogas en lo que sea tú lo que llevas quizás orando por eso ahora desde que te convertiste no sé qué tiempo usted lleva aquí ¿verdad? te llevo orando seis meses por eso y llega un momento donde esa palabra ya tú no la crees porque ya tú tienes un tiempo prolongado orando por eso y no ves los resultados pero entonces ya en la postura mental tuya comienzas a debilitar la fe y ahora ya tú dices yo creo que Dios no va a hacer nada y qué tal si el Dios mismo Dios mismo te está permitiendo ese proceso para que tú mismo te des cuenta que no tienes fe eso no le gustó a nadie pero gloria a Dios amén amén aleluya yo no sé si ustedes han visto una foto que lo usan por ahí de hablar de psicología o traer una ilustración de un hombre que está cavando un hueco y ya le falta un poquito de tierra para encontrarse con un diamante y el hombre se rinde y atrás venía otro con un impulso como con un deseo de cavar un hueco y se ve ¿verdad? te dejes entender la fotografía o la ilustración que ese se iba a encontrar el diamante hay veces que estamos a punto de alcanzar algo pero nuestra falta de fe ya haré nuestra falta de fe permite que entre el temor y el temor hace que nuestra fe se debilite y que la palabra que Dios un día te sembró se muera en tu corazón pero tienes que entender un principio del Señor que lo que Dios habla Dios lo cumple le doy ese ejemplo le estoy dando mi ejemplo ¿verdad? predicándole con mi ejemplo y felicidad ¿verdad? tener a mi madre aquí conectada en esta noche mi madre se convierte primero que yo yo soy un drogadito yo no sé hablar yo tenía un lenguaje bien vulgar de la calle pero ahora esa mujer está orando por mí esa mujer está ayunando está pidiendo oración por todas partes desesperada pero hoy en día mi madre está aquí escuchándome amén gloria a Dios esa mujer me aprendo de mí mire que es un privilegio y yo no estoy ayudando de eso por hacerme una visoja personal esto es la misma realidad o sea que Dios me dio tanta sabiduría cuando me convertí que ahora mismo y esto no estoy haciendo esto ni para compararme con mi madre ni para hacerle una visión personal es para impactarlo usted para que usted quede impactado que ahora mismo yo sobrepaso en conocimiento de la palabra a mi madre amén gloria a Dios si ves que el drogadito que tú tienes en tu casa mañana puede ser tu maestro amén que la drogadita que tienes en tu casa mañana puede ser una pastora una evangelista una misionera una mujer de Dios llena del poder del Espíritu Santo pero eso solamente se hace real solamente se hace real en gente que hace esto en gente que aunque vea lo contrario le dice al Señor Señor aviva tu obra dar una experiencia yo sigo clamando con fe y sé que tú eres un Dios de poder si nosotros somos honestos con nosotros mismos porque todo el mundo cuando estamos hablando así se expresa como si tuviese fe pero yo estoy orando y yo no he dejado de orar todo el mundo puede hablar con la boca y decir con la boca lo que sea pero la realidad es que la Biblia dice dice el Sagrado Libro que hoy pesa los espíritus y las intenciones del corazón una cosa es que tú lo digas y otra cosa es que cuando tú estés en el carro o en la soledad en tu cuarto lo que tú piensas tú crees que Dios no lo diga Dios lo ve Él sabe cuando hay temor y cuando hay falta de fe así que yo espero que en esta noche usted entienda lo que el Espíritu Santo nos está trayendo esta palabra parece una palabra simple pero no lo es no lo es oh Señor he oído lo que diste lo que se dice de ti y temí hoy en tu casa quizás tú no estás viviendo el testimonio que yo te estoy diciendo hoy tú estás diciendo lo mismo que Señor he escuchado lo que se dice de ti temí no temas que lo que Dios hizo con mi madre lo puede hacer contigo lo puede hacer contigo solamente ten fe y créelo al poder del Espíritu Santo yo quiero que usted levante su mano y quiero levantar un clamor en esta noche si hay alguien que desea decir algo lo que se dice